¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagámoslo así, me da lo mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mmm, esto debería plegarse a mi voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, compañero, pero va a ser que no. Venga, ya lo hago yo. Por fin tengo mi propia aventura. Lo siento, nunca he visto nada igual. Déjame hacerlo. ¡Gracias! 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 Déjame hacerlo a mí. Es aquí. Vamos deprisa. Conmigo estará en buenas manos. Doble premio, doble alegría. Dice que hay algo en la memoria prohibida del droide. Babu, ¿puedes hacer que lo traduzca? Droide, memoria queda en blanco. ¡Blanco, blanco! ¿Qué haces, Trespeo? Echar un último vistazo, señor. A mis amigos. ¡Madre mía! El destructor de Ren. ¡Chuy! ¡Está vivo! ¡Debía de ir en otro transporte! ¡Droide está listo! El buscarrutas del emperador está en la Cámara Inferia. En una luna del sistema Entro. Desde la costa sub, solamente este tiro indica... ¡Ejé! Permítanme presentarme. Soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. ¡Hay que irse ya! ¡Pou! Privilegios de aterrizaje con cualquier nave. Ayudad a vuestro amigo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca tengas miedo de ser quien eres. ¡Dámelo! Tu única forma de poder llegar a Exegol es conmigo. ¡No! Ven conmigo a Exegol. Destruiremos a Palpatine, los dos juntos. No, no pienso ir contigo a ninguna parte. Aquí estamos. Comencemos. Aquí estamos. Comencemos. ¡Gracias! 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 Parece que la galaxia otra vez depende de mí. ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Más cerca de lo que crees ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos! ¡Comencemos! ¡Sigue así, Kaino! ¡Merece la pena! ¡Suscríbete! ¡Té de juego! Esto es inútil. Sé que el lado oscuro forma parte de ti, Rey. ¡Déjate llevar! ¡Vamos! 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 Nunca me aburro electrocutando a los pesados de los Jedi. ¿Tenías miedo de que me fuera sin ofrecerte un duelo de espadas láser de despedida? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Los Orbachs cargados de explosivos tienen que llegar a la torre. ¡No os alejéis de ellos! ¡Cuidado todo el mundo! ¡Caza a Taes! ¡Proteged a los Orbachs! ¡Llevan los explosivos que necesitamos para destruir esa torre! ¡Soldados terrestres! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que eliminar a esos soldados. ¡Para esta situación seguro que no me he entrenado! ¿Alguien sí? ¡Madre mía! ¡Por fin vamos a hacer algo! ¡Así me gusta! ¡Venga, ya lo hago! ¡Todo listo para mi próximo! ¡Vuestra primera misión! ¡Por fin! ¡Venga, que me ocupe yo! ¡El rojo se vuelve a poner de moda en la galaxia! ¡Preparaos! ¡Déjame hacerlo a mí! ¡Aquí termina la resistencia! ¡Viva la orden final! ¡No tenéis ni idea de lo bien que me he entrenado! ¡Cómo volan las batallas espaciales! ¡Espero que esta no sea la única! ¡Posión reanudada! ¡Ya era hora de que nos peleáramos con alguien! ¡Oviamente aún estoy un poco oxidada! Lo siento, nunca he visto nada igual. Aquí estamos, con el jefe. Conmigo estará en buenas manos. ¡Oh, no! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha funcionado! ¡Que todo el mundo siga adelante! ¡Ha cubierto! Ya había visto antes algo como esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Alguien sabrá qué hacer al respecto, pero yo no. Me temo que esto me supera. ¡Gracias! 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 No eres nadie! ¡Sid ilimitado! ¡Puedo sostener esto para siempre! ¡Yo soy todos los Sith! Y yo... ...todos los Jedi. ¡Gracias! ¡Buenas malas!! ¡Gracias! 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 ¡ fauc SRF! ¡Fshore Pulico! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nieta luchando junto al nieto de Vader, en esta galaxia no nos podemos quejar de dramas familiares. ¡Nunca me aburro electrocutando a los pesados de los Jedi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pronto mi poder ilimitado será ilimitado! ¡Gracias! Sus lamentables habilidades no están a la altura del poder del lado escudo. ¡Aquí estoy! Prefiero un combate como es debido a tanto andar a escondidas. ¡Gracias! 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 ¡Jajajajaja! ¡Gracias! ¡Vamos! Tienes tiempo para entrenaros, ¿eh? ¡Dala, brazo! ¿Tenías miedo de que me fueras sin ofrecerte un vuelo de espadas láser de despedida? ¡Vamos! ¡Resistid juntos! ¡Vamos! ¡Los Orvax cargados de explosivos tienen que llegar a la torre! ¡No os alejéis de ellos! ¡Cuidado! ¡Se aproxima un cazatae! ¡Como les disparen mucho a esos explosivos, olvídate tú de esos Orvax! ¡Vamos! 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 ¡Es la hora de que nos peleáramos con alguien! ¡Vamos! 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 Como molan las batallas espaciales, espero que esta no sea la única Madre mía, por fin vamos a hacer algo Para esta situación seguro que no me he entrenado, ¿alguien sí? El rojo se vuelve a poner de moda en la galaxia, ¡preparado! Déjame hacerlo ¡No me puedo creer que de verdad estemos combatiendo! ¡Un momento! Se supone que el rojo debería intimidarlos, ¿por qué no los intimida? Todo listo para mi próxima misión, deja que me ocupe yo ¡Aquí termina la resistencia! ¡Viva la orden final! ¡Vivoquitado! ¡Vivoquitado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Yo puedo encargarme de eso Un momento ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mundo! ¡Siga adelante! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al mundo! 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 No eres nadie Sí, ilimitado Puedo sostener esto para siempre Yo soy todos los sí Y yo Todos los llegáis No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Sígueme. Conozco este lugar. Más o menos. Hacía tiempo que no venía. La primera orden está sacando a la gente de sus hogares. Esperemos que no hayan pillado al reprogramador de droides. Ponte a cubierto, pero no te alejes. Hay soldados por aquí. ¡Abrid la puerta! ¡Suscríbete! No entiendo lo que dice. ¡Cogedlo! Esos caminantes son un problema. No dejes que te detecten con los focos o nos echarán encima a toda la primera orden. Todo listo para mi próxima misión. Si nos ocultas información, lo lamentarás. Si nos ocultas información, lo lamentarás. ¡Suscríbete! No hay un saludo. ¡Suscríbete! 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 La puerta está desactivada. ¡Marcha! No me quiero quedar parado demasiado tiempo. ¿Ves a esos soldados? Acércate sigilosamente desde atrás y deshazte de uno. Yo me encargo del otro. ¡Está cubierto rápido! ¡Suscríbete al canal! Me voy a subir a lo alto de los edificios para buscar una ruta. Deja que me ocupe yo. ¡Chuba! Chulo, Fancy. Sí, los caballeros de Arden nos enseñaron su foto. ¡Eh, eh! ¡Que viene la primera orden! ¡Escóndete ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos a salvo. Sube por las escaleras. Oí que te vieron en Mountgate. Pensé, no será tan estúpido de volver a... Chicos, esta es... Zori, Zori, ellos son Reiki. Nos vendría muy bien tu ayuda. No creo que te importe. Pero me caes bien. Soy C3PO, relaciones cibernéticas humanas. Buscamos a Babu Free. Caminantes, no os separéis. Yo me encargo de este. Venga, pongámonos en marcha. Eso está por encima de mi nivel salarial. Lo cual no es difícil porque soy voluntario. Aquí estamos. Comencemos. Tiremos por lo alto de los edificios. Trata de despistar a algunos soldados. El escondrijo está al otro lado del patio. Nos vemos allí. Conmigo estará en buenas manos. ¿Qué? ¡Ah, esto! ¡La chica! Ya, pues no, aún no la hemos encontrado. Ya, pues no, aún no la hemos encontrado. Ya, pues no, aún no la hemos encontrado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deja que me ocupe yo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me temo que esto me supera. Esto debería plegarse a mi voluntad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo puedo encargarme de eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.